Desde el servicio de bomberos de Leganés queremos darles unos pequeños consejos para evitar accidentes derivados de la electricidad en el hogar. Lo primero que hay de tener en casa es una instalación eléctrica en condiciones óptimas, revisada y con las protecciones de seguridad que establece la normativa vigente frente a sobrecargas y cortocircuitos. El sobrecargar los enchufes con demasiados aparatos conectados a ellos puede suponer una situación peligrosa. Evítela utilizando regletas homologadas a ser posible con interruptor que permita el corte de corriente en caso de no utilizar la instalación. Si la regleta además dispone de tomas con tapa se podrán evitar también riesgos de electroducción. Si nota que está caliente desconectela pues puede haber un falso contacto. Cuando tenga que desconectar un aparato de un enchufe nunca tire directamente del cable hágalo agarrando de su toma. Es conveniente que utilicemos mangueras con cable de tierra incluido eléctrica. Así daremos mayor protección a la instalación. Estos cables deben estar en perfectas condiciones no presentando mordeduras que dejen los conductores al aire. En caso de tener que empalmar cables o hacer conexiones de equipos se deben utilizar clemas homologadas acorde al tipo y características del cable. Si la instalación es compleja es conveniente acudir a un electricista cualificado. En caso de tener que reparar algún equipo eléctrico asegúrate que está desenchufado antes de su manipulación. Si ha de utilizar un carnet eléctrico debe desplegarlo en su totalidad. Así evitará que pueda llegar a calentarse o quemarse si el consumo es elevado. Otro aspecto a considerar es no colocar aparatos eléctricos cerca de lugares donde exista el consumo de agua como lavabos, fregaderos, bañeras. Estos podrían caer o entrar en contacto con el agua y causar una electrocución. De la misma forma no utilice equipos eléctricos si tiene las manos mojadas. Para evitar que los niños pequeños puedan meter los dedos en el enchufe es aconsejable disponer en aquellos enchufes que están a su alcance de elementos de seguridad que lo impiden. Estos consejos se han de extremar en épocas navideñas donde se utiliza gran cantidad de elementos luminosos. Una mala instalación o una adquisición de luces o adornos homologados puede provocar un incendio. En caso de incendio con peligro de electricidad importante no utilice el agua. Utilizaremos un extintor de CO2 o uno de polvo tipo OVC. Si alguien en casa sufre una descarga eléctrica no lo toque hasta que no haya desconectado la corriente de la vivienda. Para separar a la persona accidentada nunca debe tocarla directamente ya que puede resultar electrocutado. Utilice para ello un palo de madera o cualquier otro elemento aislante.